Para los enamorar Olvídate de todo, pero es de mí Y me traerá donde quieras, pero llévame en mí Y al fin de tus caminos, comprenderás tus alegrías Sabiendo que nacimos para morir iguales Olvídate de todo, pero es de mí Porque ni tú ni nadie arrancará de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que se disteció la noche Que te entrega hacia mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!